Con todo respeto para los americanistas escribió el presidente Andrés Manuel López Obrador al compartir un video donde un loro palencano de los aluses entona el Goya de los Pumas, equipo de fútbol de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. A dos meses de haber entrado en funciones, el presidente ha compartido momentos de encuentro con la naturaleza, los cuales vive durante sus giras de fin de semana a los estados del país como el pasado 3 de febrero que en su visita a Córdoba tras hospedarse en el Hotel Posada Loma, ubicado en Fortín, publicó un video en el que habló sobre el árbol de yuca. El mandatario, quien gusta de comer platillos como cecina asada con chilaquiles rojos y caldo de pavo criollo, expresó antes de la final del torneo Apertura 2018 que es un aficionado de los Pumas, por lo que mencionó, así son los deportes. Todos saben que con todo respeto, mi equipo en fútbol es el Puma. A través de su cuenta de Twitter y Facebook, López Obrador, quien visitó Morelos el día de hoy para dar detalles sobre la consulta que realizará su gobierno para decidir el futuro de la termoeléctrica de la Huesca, compartió el video de un loro palentano de los Aluces, quien canta un Goya al equipo de la UNAM, Cachun Cachun Rara, Cachun Cachun Rara, Goya Goya, Cachun Cachun Rara, Cachun Cachun Rara, Goya, Universidad. Con todo respeto para los americanistas, incluidos Jesús y Cuauhtémoc, pero miren la porra del loro palentano de los Aluces. El presidente invitó a sus seguidores a mirar la porra del loro palentano de los Aluces con todo respeto para los americanistas, entre los que incluyó a su hijo Jesús Ernesto López Gutiérrez y al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien es el segundo máximo goleador en la historia del Club América. De acuerdo con Eje Central, Josefa González Blanco Ortiz Mena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, compartió el video del presidente y reveló que el loro se llama Beto y pertenece al Uces Eco Parque Palenque, que se encuentra en Chiapas, el cual fue fundado por ella y tiene identificadas a más de 150 especies diferentes. Con información del financiero Eje Central y la cuenta de Facebook de Andrés Manuel López Obrador Foto, creada con imágenes de Instagram y Tribuna, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!